Porque tuve madre. Con el permiso, así se dice mi pueblo, con el permiso de la mesa y de los compañeros presentes y ausentes, yo quiero nada más aclarar un tema. Mi participación y hacia la... con efectos de autopropuesta para darle seguimiento a un tema en particular, que es el del ingeniero Mario Villanueva, es con la finalidad desde el punto de vista de sus derechos humanos. Toda vez que hay un poder, que no es este obviamente, el Poder Judicial, que tiene en sus manos, como así corresponde el caso, y que va a resolver con sus abogados en instancias definitivas. Así que ya son muchos años de este juicio. Y que bueno, en el entendido de que él pudiera ser sujeto de derechos desde el punto de vista humano, que se le dan a otros reos y que a él por muchas razones se le está negando. Y fundamentalmente por la salud del ingeniero exgobernador Mario Villanueva. Me parece que hay que puntualizarlo, porque en legislaturas anteriores esto no es novedoso, en legislaturas anteriores se le ha estado dando este seguimiento, pero luego la gente puede confundirse de qué es lo que se trata. No es casualidad que seamos miembros de la Comisión de Derechos Humanos los que estamos participando de este asunto. Bajo esa concepción nosotros no vamos a resolver lo que el Poder Judicial tiene que resolver para alguien que inclusive en su oportunidad se declaró culpable de los delitos que se le están imputando. Entonces, sí quiero fijar mi postura, mi participación es en ese sentido, en vigilar desde el espectro de sus derechos humanos, darle seguimiento a este tema. En ese entendido estoy en esta comisión. Gracias, Presidenta.